Joyas únicas, hermosas y exclusivas la puedes conseguir en Gold Center. Visítanos en nuestras sucursales de Bellavista Mall y Blue Mall. Gold Center. Muy buenas noches y bienvenidos a Noche de Luz. Siempre es un placer abrirles la puerta de nuestra casa y nosotros tener el privilegio de entrar en las suyas. Y a propósito de hogar, mañana se celebra el Día Mundial del Hábitat. Una fecha para revalorar el privilegio de contar con una vivienda digna y recordar que vivienda es mucho más que un techo. Es santuario seguro para hacer comunión con nuestras familias y para reconciliarnos con el silencio en espacio propio. Esta semana, en la Casa de Noche de Luz, los recibimos con un programa muy especial. Bienvenidos. Por más formal que me veas con este traje, con esta corbata, cuando yo llego a mi casa, de verdad que el personaje se queda en el canal. En la intimidad, ¿eres huracán o tornado? Les hablo de las mujeres del entretenimiento que han tenido 3, 4, 5 y hasta más parejas. Esta noche vamos a tratar un tema que a mí me encanta y vamos a hablar sobre el tema de las joyas. Voy a tener que ser radical, radical. Actúa tu público con letras más contundentes, quizás más explícitas. Realmente en materia que quiere lograr con su proyecto, proyectar mucha sensualidad. Enamoradizas, novieras o fanáticas del sexo masculino. Es fugaz e intenso el amor en el mundo de las celebridades. Nuestra reportera estrella Lady Dottel hace un recuento de las famosas con un currículum romántico abultado. Y no solo estamos hablando de J-Lo. Veamos. Muchos las aplauden, otros las critican, pero a ella parece no importarles mucho el que dirán. Les hablo de las mujeres del entretenimiento que han tenido 3, 4, 5 y hasta más parejas. Aquí les presento unos cuantos ejemplos que han dado mucho, pero mucho de qué hablar. Son bellas, famosas, codiciadas y sobre todo despiertan pasiones. Hoy en Noche de Luz compartimos este top 10 sobre las damas del mundo del espectáculo que más relaciones amorosas han ventilado públicamente. La comunicadora Tamara Martínez ha sido noticia en innumerables ocasiones por sus relaciones amorosas con figuras públicas del país. En sus inicios en los medios de comunicación comenzó a sostener una relación con el periodista Carlos Batista Matos, donde fungió como co-conductora de su programa con los famosos. Asimismo, fue novia del artista urbano El Chuape, de quien en su momento dijo que esa relación para ella había sido una desgracia. También estuvo vinculada sentimentalmente con Omega, aunque más adelante pidió perdón públicamente por haber estado con El Fuerte, y además fue esposa del abogado Emilio López, con quien terminó su relación de una forma no tan amigable. Nuestra eterna diva Milagros Germán no es solo una de las damas más codiciadas de nuestros medios de comunicación, sino también una de las que más pareja se le ha conocido a nivel público. Se sabe que en la década de los 80 se unió en matrimonio con el licenciado Atoy de Camps, con quien procreó sus tres hijos. Más adelante, a final de los 90s, protagonizó un romance con el cineasta Ángel Muñiz, y años después sostuvo una relación sentimental con René Brea, productor de sus programas. Yéndonos al plano internacional, la actriz Pamela Anderson es una especie de señora de los anillos. Se ha casado nada más y nada menos que cinco veces, entre ellas dos veces con el jugador de póker Rick Salomon, permaneciendo casados un año en cada oportunidad. También con el productor de cine John Peters, con quien se casó y se divorció en el mismo año. De igual forma, estuvo casada con el músico Tommy Lee y el cantante Kid Rock. Las excentricidades de la eterna DJ de Guardianes de la Bahía llegan a tal punto que su boda con Tommy Lee se realizó a pocas horas de haberse conocido. Se casó en bikini y en lugar de comprar anillos, pues, decidieron tatuárselos. Pasando al mundo musical, la cantautor irlandesa Cina Do'Connor lleva a cuestas cuatro matrimonios, con el actor estadounidense John Raynors, con quien permaneció cuatro años casada, el periodista Nicola Summerland, con quien tuvo un matrimonio de tres años, el músico australiano Steve Cooney, con quien convivió durante un año, y Barry Herrich, con quien apenas permaneció 16 días casada. Si esto no es un récord, es un excelente averaje. Volviendo al mundo de la actuación, Demi Moore ha dado el sí quiero en tres oportunidades. Se casó en 1980 con el músico Freddie Moore, de quien se divorció en 1985, para luego casarse en 1987 con el duro de matar Bruce Willis, con quien estuvo casada por 13 años, y desde el 2005 al 2011 compartió su vida con el actor y productor Ashton Kutcher. Otra atractiva mujer que ha tenido una trilogía de matrimonios es Scarlett Johansson. En 2008 se casó con el actor Ryan Raynors, pero su relación no duró más de tres años. Luego pasaron varios años para que Scarlett diera el paso de nuevo, pues lo hizo en 2014 con el periodista Romaine Dariak, separándose en el 2017, hasta que en el 2020 se casó con el comediante Colin Josh, con quien tuvo una boda casi secreta. Otra mujer que es un sex symbol del mundo del entretenimiento es Hailey Berry, y quien dicho sea de paso, tiene en su haber varios matrimonios. En 1993 se casó por primera vez con el pelotero David Justice, divorciándose cuatro años después por supuestos problemas de violencia. Más adelante fue esposa del cantante Eric Bennett y luego con el actor Oliver Martínez, con quien permaneció casada desde 2013 hasta 2016. También tuvo una relación sentimental con el modelo canadiense Gabriel Aubrey. Otra artista que despierta pasiones y es el crush de muchos caballeros es Angelina Jolie. Como si su vida amorosa se tratara de una película, la saga de sus matrimonios consta de tres partes. Tanto con el actor británico Johnny Lee Miller, como con el músico estadounidense Billy Bob Thornton, permaneció casada por tres años. Y con su relación más recordada, junto a su amado Brad Pitt, tuvo una relación matrimonial de dos años. Actualmente hay rumores de que está saliendo con The Weeknd. Y no, no podíamos defraudarlos. Este segmento no puede terminar sin hablar de quien literalmente es el tema. Jennifer Lopez ha tenido tres matrimonios y otras tantas relaciones, todas con figuras de gran fama en el mundo del entretenimiento. Hombres como Ben Affleck, Alex Rodríguez y los raperos Drake y Buff Daddy han sido parte de la vida sentimental de la diva del Bronx en distintos momentos de su vida, mientras que se ha puesto el anillo de bodas en tres oportunidades, con el actor O'Han y Noah, el coreógrafo Chris Judd y el salsero Mark Anthony. De este último se dice que es su golpe, pues fue su relación más larga y con el único que ha tenido hijos. ¿Verdad que son muchas? Y si continúo con la lista de las chicas de gran corazón, de seguro es que no termino hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy Lady D'Hotel. Continúen viendo mucho más en Noche de Luz. Por más formal que me veas con este traje, con esta corbata, cuando yo llego a mi casa, de verdad que el personaje se queda en el canal. ¿Quién te provoca una descarga eléctrica en el corazón? En la intimidad. ¿Eres huracán o tornado? Yo estoy aquí feliz porque mi sobrinito está más grandecito y se ha convertido en todo un bebé explorador. Ahora, cada momento es la hora de la aventura. Por eso hay algo que quiero recomendarles si sus bebés están en esta etapa. Se trata del nuevo Huggies Active Sec con tecnología extra flex. Tienen canales en forma de X que distribuye mejor el pis para que los bebés se mantengan secos y cómodos. Se ajusta mejor entre sus piernecitas para mantenerlos protegidos. Son buenísimos para que tu bebé se mueva libremente. Huggies Active Sec, acompañando cada paso de su desarrollo. Ser actriz me ha enseñado a ver bien las cosas, a distinguir entre lo real y una buena imitación. Para darme cuenta solo necesito hacer una pausa y disfrutar de algo rico y auténtico que me permita verlo todo con más claridad. Elige tú también siempre algo real y totalmente natural. Avena Americana.